No quiero que acabe la noche antes de darte un beso, amor Te necesito un incentivo, que seas un suspiro y te vayas partir, amor, amor Yo quiero verte bailar, yo quiero hacerte sudar, y para eso solo falta un suspirito Te voy a conquistar, sé que lo voy a lograr, no lo dudes más así que solo dame un suspiro Y te daré un besito, dame un suspiro y te haré cariñito Dame, damelo, dame un suspiro, dame, damelo, te haré cariñito Dame, damelo, dame un suspiro, dame, damelo, dame un besito Abre tu corazón, deja darte mi amor, dame solo un suspiro, por favor Si tu me das eso, no te doy un besito Y esta noche te vas conmigo y suelta, de tu cariño tú estás contenta, baila con J y así te das cuenta Espero una señal, no estoy seguro de que tu lo estás sintiendo Por tu belleza yo sigo insistiendo, dame un suspiro y ya no estés mintiendo Te voy a enamorar Abre tu corazón, quiero darte mi amor, dame solo un suspiro, por favor Si tu me das eso, yo te doy un beso, sí Dame un suspiro, dame un suspiro y te haré un besito Dame, dame, damelo, dame un suspiro Dame, dame, damelo, te haré cariñito Dame, dame, damelo, dame un suspiro Dame, dame, damelo, dame un besito Hey, ven acá, comenta Dame un suspiro Yo sé que el suspiro fue por mí, ¿sabes qué? Dame un suspiro Que también te quiero cerquita de mí Dame un suspiro Te voy a enamorar Ven y cruza el portal With my man, get beat maker Dimension NSN Tomando una sola dirección Y nos vamos, patrón Dame un suspiro Suspiro Dame un suspiro Dame un suspiro Suspiro Suspiro